Justo en Ayacucho, Pedro revisaba la portada del Nereo Perú 21 y hablaba de un plan de reserva terrorista. ¿De qué trata? Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Enrique Vargas desde Ayacucho para que nos dé más información. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Lorena. Buenos días, Pedro. Buenos días a todo el Perú. En efecto, las fuerzas combinadas del ejército y de la policía nacional han asestado un duro golpe al narcoterrorismo en esta parte del país. Y es que un grupo de inteligencia, así como del ejército y la policía nacional, se han dirigido hasta la zona de Churcampa, la provincia de Huancaelicana, donde en una caleta en medio de un cerro y a hora y media de caminata desde el borde de la carretera, han logrado encontrar esta caleta, que normalmente usan los terroristas para reservar o guardar sus pertrechos, alimentos, en fin, todo lo que puedan utilizar cuando se trata de perpetrar un ataque terrorista. Es así que en la zona de Pachamarca, en Chichuasi, han logrado encontrar esta caleta, y en la que había armamento de guerra, que utilizan generalmente, como decía, para emboscar patrullas, para atacar instalaciones militares o policiales, o también para atacar las instituciones públicas y privadas. Estamos hablando del hallazgo, principalmente, de ocho granadas de guerra de 60 milímetros. Asimismo, catorce granadas de manos tipo piña que lanzan estos terroristas, generalmente cuando se trata de enfrentamiento con las fuerzas policiales y armadas. Asimismo, trece granadas de guerra de 40 milímetros, y además, 148 cartuchos de dinamita, 200 metros de cordón detonante, dos pistolas, además de cerca de mil municiones para fusiles AKM, Galil y Par. Lo que también llamó la atención es este tipo de munición, tipo instalanza, que utilizan los narcoterroristas cuando se trata de atacar una instalación policial o emboscar una patrulla. Ha trascendido de que toda esta reserva terrorista estaba siendo utilizada como prueba a pocos días posiblemente de perpetrarse a otro ataque en un acto terrorista en esta parte del país. Enrique, tú nos comentas, y lo vemos en las imágenes que has enviado, granadas de diverso tipo, proyectiles, 148 cartuchos de dinamita y los correspondientes detonantes, detonadores. Coméntanos, ¿la policía estima que iban a atacar comisarías como ha trascendido? ¿Precisamente? Y el propio general Óscar Arbiola, jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, que hizo la presentación de todo este arsenal, ha manifestado que posiblemente las luces de estos rebeldes terroristas se aprestaban a realizar un ataque subversivo. Específicamente todavía no se ha conocido el lugar, pero seguramente en las inmediaciones de esta caleta subversiva, estamos hablando de Apurima, Huancabelica o Ayacuzo, una de las tres regiones donde posiblemente podía haber sucedido un ataque en los siguientes días. Muchísimas gracias, Enrique. Estamos pendientes de este caso. Vamos a tener seguramente más información por parte de la policía, de la Dirección Antiterrorismo. No es un detalle menor todo este armamento. Estamos siempre pendientes porque no hay nada peor para todos nosotros que pensar que el terrorismo ya no existe más, que ya desapareció, creer que no existe, porque eso justamente es lo que necesitan, que nos olvidemos. Vámonos ahora.